saludo 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 esperanza castro con ustedes para hacerle un videíto más del residencial doña luz observen cómo se ve cómo se ven las construcciones acá tenemos el área del parque que ya lo están preparando mi gente aquí tengo solares a partir de 135 metros solares pequeño para todo aquel que no pueda hacer una inversión grande pero en caso de que usted busque un terreno más amplio también lo tenemos porque los tamaños son variados mire cómo se ven los servicios observen cómo se ven las construcciones solares con título de propiedad financiamiento disponible sin requisito usted sabe que la garantía viene siendo el mismo título que ya cuando lo salde que se hace el trapazo por eso no exigimos ni burol de crédito no le chequeamos nada el cliente se hace responsable cuando firma su contrato a pagar su cuota la garantía es el mismo título porque cuando salde es que se hace el trapazo y por eso se hace tan fácil el financiamiento porque a veces hay personas que pueden pagar su cuota que son personas responsables con los pagos pero al no tener al no tener crédito se le hace difícil nosotros eso no lo tomamos en cuenta a veces hay personas que hasta por un celular tienen un crédito dañado y se le hace difícil coger algo a crédito nosotros le damos esa facilidad le damos el financiamiento por aquí mismo ya cuando usted lo salde se hace lo que es el trapazo de título mire cómo se ve el residencial como le dije estoy aquí en el residencial doña luz me quedan todavía solares disponible aquí solares con título de propiedad con facilidades de pago financiamiento disponible ya aquí estoy llegando a la salida quise hacerle este vídeo de atrás hacia adelante para que observen que no estamos tan lejos de la entrada señores de residencial se encuentra aquí en santo domingo norte en villa mella en la avenida ramón matías mella a 10 minutos de letación del metro mamatingo y a 10 minutos del teleférico de santo domingo de la estación de la charle que es la que está ahí en el en el cruce de sabana perdida a todo aquel que le interese se puede contactar conmigo al 8 29 6 6 2 8 8 4 3 con esperanza castro observen ya salía la entrada ya estoy aquí un residencial con una sola entrada para tener el control del que entra y el que sale residencial doña luz solares con título de propiedad financiamiento que está disponible tamaños a partir de 135 metros todo aquel interesado se pone en contacto al 8 29 6 6 2 8 8 4 3 con esperanza castro que tengan una excelente tarde y y y